Realmente nunca creí que tuviera que hacer este video, pero siento que es algo necesario. Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y bienvenidos a un nuevo Hablemos De. Pero esta vez es un Hablemos De un poco diferente, porque no me centraré en hablar de una serie, película o algo por el estilo, sino que quiero hablar sobre un tema un poco más general. Y como estarán leyendo en el sensualón título, hoy quiero hablarles de mi opinión frente a la representación de relaciones tóxicas en las series BL. Lo sé que este tema es un poco como diferente, un poco más amplio de lo que estamos acostumbrados, pero pues quédense en el video, porque hay haters, drama, odio, opiniones, luchas a muerte y muchas cosas más. Bueno, bueno, a decir verdad, realmente este video no tiene tanto drama ni nada por el estilo, simplemente es un video que quise hacer, llamémoslo así, frente a unos pocos comentarios que he recibido desde la review que hice de la serie o el pequeño proyecto Reminders. Así es, recuerdan esa serie tan decepcionante, fusión supuestamente Love Sieg y Love by Chains, pero Love by Chains no tuvo nada y Love Sieg fue terrible y todo lo demás. Pues resulta que en ese video yo critiqué muy fuertemente esta serie, le di un puntaje súper bajo, hice bastante hincapié en que las representaciones que tenían allí de parejas eran demasiado tóxicas, y pues resulta que algunas personas a partir de ese video han estado, digamos, dejando sus opiniones en comentarios de ciertas series con temas, digamos, un poco parecidos, quejándose de mi opinión frente a Reminders o porque algunas series las critico mejor que otras y también tienen relaciones tóxicas y demás. Así que yo me dije, ¿por qué no hacer este video? No tanto, digamos, como para luchar contra este tipo de haters o estas personas, porque realmente que ya tenga haters significa que estoy haciendo algo bien y entonces ya la fama me espera, mejor dicho, así que... Haters, pues sigan comentándome, sigan odiándome, que su fama me llena. Gracias. No, realmente no, sino que también me surgió la duda, digamos, de si quizás mi opinión frente a este tipo de representaciones también tienen ciertas dudas miembros de la familia. Entonces yo me dije, ¿por qué mejor no aclarar eso en un pequeño video? Y es que en este video me centraré en tres series como tal, que son las últimas series, llamémoslo así, que nos han traído a representación algún tipo o cosa o situación parecida a una relación o pareja tóxica. Estas son Reminders, What the Dog Final Cut y Theory of Love. Bueno, lo primero que quiero que entienda todo mundo es que como tal, si o mi disgusto con Reminders no se basa completamente, digamos, en la trama o en la idea que tienen ellos de representar parejas, entre comillas, tóxicas o no muy sanas. Mi problema como tal con esta serie es con la representación de esta trama. Dícese en otros términos la forma en la que muestran este tipo de representación o este tipo de pareja. Y es que si recuerdan en el video como tal, yo critiqué muy fuertemente que nos plasmaran, digamos, este tipo como de celos, de aprovecharse de los sentimientos de los demás, un poco de violencia y agresividad de una forma tan tierna, idílica y que pareciera algo bueno y correcto. Y aparte, ¿qué onda de que porque le pongan un montón de música? Eso no le va a quitar el hecho de que sea algo terrible. O sea, aclaro, no estoy en contra de que representen este tipo de parejas, porque a la vez al uno ver, digamos, parejas tóxicas no sanas en una serie y que te la transmitan de la forma correcta, eso te ayuda a conocer un poco más, a preverla, digamos, a no permitir en tu vida este tipo de relaciones insanas. Lo que a mí me molestó tanto de Remainders, se basó principalmente en una escena del Through Wish. Y es que recordemos, como tal, que la pareja del Through Wish se basó un poco en que uno de ellos no sentía nada y demás y realmente me molestó rotundamente como uno de esos personajes se aprovecha de los sentimientos del otro. O sea, sabe que el otro le gusta y lo utiliza para arreglar su casa. Quizás a muchos les parezca algo como muy básico, muy casual, pero realmente a mí se me hizo algo terrible. Y por si fuera poco, la gota que rebasó el vaso para mí con Remainders fue esa escena justamente de él haciéndole el oficio al otro, sabiendo que se está aprovechando de sus sentimientos. Le ponen una música tierna y ponen que el otro actor, el bobo que está siendo esclavizado, lo ponen sonriendo y feliz como si eso fuera algo bueno. Cuando realmente jamás en la vida tú tienes que permitir que porque alguien te guste, quieras a alguien, esa otra persona se vaya a aprovechar de tus sentimientos para utilizarte de ninguna manera. Y junto a esto también parte de la otra pareja, Pin y Son, como quisieron mostrar este tipo como de celos insanos, también de una forma tierna y de que ¡ay! ¡Qué lindo tener un novio, novia, pareja o lo que sea! ¡Súper hiper celoso que le arme a uno shows! ¡Es lo mejor del mundo! Sabiendo de que muchas personas que han vivido relaciones de este tipo tan pero tan celosas, sabrán que es la cosa más horrible y espantosa, tóxica y venenosa que hay en este planeta. Y es que aquí se basa mi descontento, digamos mi inconformidad con Remainders. Que si nos hubieran plasmado este tipo de relaciones de una forma un poco más real, mostrándonos el dolor que causa y no decorándola con filtros, canciones y sonrisas falsas en situaciones que no deben tenerlas, hubiera sido algo correcto. Pero es que realmente cuando tú decoras algo que no está bien, algo que no es sano, de esa forma, generas en las personas que lo ven como si eso fuera lo correcto. Y entonces el día de mañana se quedan con una persona súper celosa, súper tóxica o alguien que simplemente se aprovecha de sus sentimientos, lo cual no me parece correcto. Y es que decir que no estoy de acuerdo con cómo en una serie representaron X o Y problemática, no significa entonces que no quiera que jamás la represente. Esto es tan ambiguo y tan simplista como decir que si a ti te gusta ver películas de sangre, violencia, o de maníacos, secuestradores o psicópatas, entonces eso automáticamente te convierte en un psicópata que está de acuerdo con que salgas a la calle y mates a un montón de gente. Realmente eso no me parece. O asimismo, que si tú dices estar en contra de la violencia de género, la homofobia y demás, no puedas ver una película que trata de ese tema. Cuando sabes que muchas veces estas series que, digamos, buscan representar estas cosas tan negativas, buscan como tal llegar a un fin de que el televidente, el usuario se dé cuenta, se sienta identificado y pueda captar lo terrible que es este tipo de violencia, todas estas cosas negativas. Así que, que yo critique Reminder por representar, a mi parecer, muy mal ese tipo de relaciones tóxicas. No significa que yo esté en contra de como tal que no se vuelvan a representar relaciones tóxicas en una serie Biel, sabiendo que es algo real y algo que merece ser representado. Mi queja se basa en que no quieran adornarlas y hacerlas parecer como algo lindo y bonito, cuando en realidad no es así. Ahora, comparando Reminders con otras dos series que también generaron, digamos, como esa especie de polémica que son, obviamente, Reminders, What the Dog, Final Call y Theory of Love, debo decir que las tres en su esencia primordial representan relaciones tóxicas. La diferencia es en cómo la muestran al público. Ya dije que, a mi parecer, Reminders la muestra de una forma sumamente negativa, mientras que, por ejemplo, hablando de What the Dog, Final Call, es una serie súper mala, súper terrible, pero que no comete este error. Siempre lo que vemos de las relaciones tóxicas que allí se representan causan dolor, son oscuras, son terribles y es que hasta la música y todo lo que plantean te hace darte cuenta que eso no está bien ni está lindo. Incluso, o sea, démonos cuenta, por ejemplo, la escena en la que el chico este te corta la mano. O sea, imagínensela entonces que la ponen con una música tierna, romántica, el chico sonriendo, todos mirándose felices, pues eso no está bien porque no tienes que andar por la vida cortándote por nadie o siendo el esclavo o la esclava de nadie. Eso no le quita que sea una serie del asco y fatal, pero en mi review no mencioné eso porque es algo casi obvio que tú no puedes representar de los o algo negativo como si fuera algo lindo o hermoso de Príncipe Azul y mucho menos podemos compararla, por ejemplo, con la recién acabada Theory of Love porque es una serie todavía mucho mejor en ese aspecto. La relación tóxica que muestran ahí es sumamente más grave porque no hablamos solamente de pareja, hablamos de amistad, compañerismo, abuso, explotación, mejor dicho, que no vivió el pobre Thor con Kai. Pero la cuestión es que aquí lo muestran de forma tan cruda, tan realista, que te das cuenta la gran repercusión que tiene el estar en ese tipo de relación, ya sea familiar, de amistad, de pareja o lo que sea. Aquí en ningún momento buscan enternecer las escenas dramáticas, enternecer las escenas de dolor, sino antes buscan exagerarla para que te des cuenta lo nociva y lo imposible que tienes que permitir una relación así en tu vida o en tu ser porque eso simplemente te esperará dolor y sufrimiento. Y es que Theory of Love no se queda solamente en plasmar lo feo que es, sino asimismo en educar y en mostrar a la gente que no tiene que permitir eso al punto que no solamente a mí, sino a muchas otras personas Theory of Love se nos convirtió más allá en una serie entre comillas educativa porque creo que todos los que la vimos pudimos darnos cuenta quizás si no hemos vivido algo así lo terrible doloroso que son ese tipo de relaciones tóxicas y es que realmente en los lives, directos, videos y demás que he hecho sobre Theory of Love no he visto ni uno solo, ni uno de una sola persona que diga yo quiero un Kai en mi vida, yo quiero un Thor, yo quiero una relación como ellos porque no, nadie quiere algo así de negativo y horrible al contrario los comentarios que yo he podido ver muchos son de personas diciendo vaya, es una serie realista me enseñó un poco de lo que es una relación tóxica de lo que es de terrible esto me puede ayudar a no caer en esa o yo viví una relación tóxica y es así entonces estas son las tres diferencias para mí en este tipo de series que hace que a pesar de que las tres muestren una relación tóxica o varias hace que cada una tenga su forma de contarla y que mientras una la está contando o la está representando mal otras a mi parecer lo están haciendo bien y te están dejando pensando para no caer en ese tipo de cosas malas y digamos hasta este punto todavía no me entiendes imagínate por un segundo que en una próxima serie película o lo que sea toman una escena de una violación un asesinato un secuestro le ponen música romántica alegre triste tierna ponen a los personajes sonriendo y hacen todo un show para parecer que esa violación fue tierna fue bonita que ese asesinato súper tierno maravilloso que esa agresión que esa homofobia racismo todo es lo mejor del mundo y es que si nos ponemos a darnos cuenta muchas de estas cosas que estoy mencionando homofobia xenofobia racismo utilizan esta misma forma de contar las cosas adornan un montón de veces cosas negativas con música con filtros con muchas cosas para intentar ocultar ese mensaje de odio que está detrás de tanta supuesta belleza por eso es que a mi parecer si bien las tres series manejan la misma representación incluso algunas más que otras de relaciones tóxicas Reminder sigue siendo la peor y más mala representación que hay de ello mientras que para mi Theory of Love de momento es la mejor más educativa y maravillosa que hay ahora si de casualidad alguien quiere decir que es que realmente le tengo un odio terrible a los actores de Love by Chains y por eso critiqué tan mal Reminder pues déjenme decir que no es así porque incluso en el mismo video yo dije cómo habían desaprovechado el elenco y el mejor dicho la gran calidad de actores que tenía Reminder tenían un elenco bastante encariñado con el que nos encariñamos por Love by Chains y todo lo demás y simplemente siento que ya como que lo desaprovecharon terriblemente y es que todavía aún lo creo porque realmente para mí los chicos de Love by Chains especialmente Perth y Zane se me hacen unos actores simplemente brutales con una calidad fantástica y es que logran transmitir los sentimientos y démonos cuenta que Perth es tan buen actor que incluso el personaje de AE con sus celos tiernos no los hizo ver tan negativos mientras que con la pareja Pinzón fue tan buen actor que algunos nos hizo dar escalofríos del ataque de celos y terrible que podía ser y ahora quiero que entiendan que cuando uno critica una serie y se centra principalmente en los temas de historia o dramas uno realmente no está criticando al actor como tal a decir verdad y no quiero menospreciar el trabajo de nadie los actores el elenco son casi uno de los últimos eslabones en el largo proceso que requiere crear una serie y es que mucho antes de los actores y que incluso el director están los guionistas escenógrafos las personas que se encargan de desarrollar los personajes y créanme que cuando uno critica un personaje o la trama o algo de una serie uno realmente está criticando a esas personas tras bambalinas que son las que convierten un libro en una serie las que crean como tal de la nada una historia las que definen cómo va a ser cada personaje qué problemáticas habrán y demás realmente si uno quisiera o uno va a criticar a un actor uno únicamente se puede centrar en que no haya transmitido el mensaje correcto o que su actuación haya sido mala porque si criticas a un personaje por su trama su actitud su personalidad lo que sea el actor no tiene toda la culpa de eso realmente tiene una ínfima culpa porque le pasa en un guion le dicen más o menos cómo tiene que ser el personaje y realmente estás criticando es como tal a esas personas que crearon la historia crearon los personajes o definieron cómo iban a ser así que esto apoya muchísimo más que realmente yo en ningún momento en Remainders critiqué ni a Perth ni a Zayn ni a ninguno de los actores realmente critiqué fue a los guionistas a los escritores y demás y es que casi tampoco a Piño a menos que él haya sido escritor ¿sí? critiqué más que todos los encargados de la historia y la trama y bueno realmente entiendo que cuando quieres algo te gusta mucho se siente feo que alguien más lo critique o diga cosas negativas sobre eso pero por eso mismo yo siempre los invito a todos en las reviews o en los videos a que dejen su opinión en los comentarios y créanme que nada me llena de más felicidad que ver los comentarios que empiezan diciendo me gustó el video respeto tu opinión pero no estoy de acuerdo por esto por esto por esto y de forma súper respetuosa como tal dan su opinión y realmente yo aplaudo muchísimo a estas personas que no se dejan llevar por los sentimientos y que respetan la opinión de los demás pero también hacen que respeten la suya lo que me llega a ofender y a enojar muchísimo de ciertos comentarios de este tipo es el hecho que quieran simplificar y reducir mi opinión a algo así de minúsculo porque creo que la opinión de nadie en este mundo ya sea que te guste algo o no se puede venir a simplificar en una pequeña línea o en una pequeña palabra realmente yo empecé a hacer videos justamente porque mi opinión no cabía en los caracteres específicos de un tweet y realmente escribir y escribir en facebook era casi para mi escribir una novela por eso yo me dije ¿por qué no hacer videos donde puedo hablar y exponer un poco más rápido y más extensa mi opinión? y es que realmente muchos de los videos que ustedes ven de 20 minutos menos de 20 minutos en total a veces tienen hasta 40 35 minutos yo hablando dando mi opinión y tengo que recortarlos porque realmente mi opinión no se puede reducir a algo minúsculo y diminuto así que bueno realmente este es un tema que yo como tal quería hablar desde hace algún tiempo especialmente viendo que ahora cada vez que saco una review de alguna serie que tiene algo de relación tóxica pues veo algo referente a Reminders y pues realmente en el momento en que le he leído estos comentarios a lo largo de los videos y demás pues si me llego a enojar un poco pero pues ya después que me tranquilizo busco responderlos de la forma más respetuosa y así mismo haciendo valer mi opinión posible y también me dije quizás como dije al comienzo del video quizás esta duda no solamente la tiene esta persona que pues yo puedo llegar a llamar hater pero realmente no creo que sea un hater ni nada por el estilo que tal que también la tenga otros miembros de la familia seguidores entonces por qué no mejor hacer un video aclarando como tal este tema yo creo que lo principal y la misión digamos moraleja que quiero que todos queden en este video es que hay ciertas cosas bueno no ciertas hay muchas cosas que en las series en las películas en los animes se ven tiernas se ven lindas se ven bonitas pero que jamás en tu vida tienes que permitir en la vida real espero que les haya gustado recuerden darle like así sé que les gusta síganle a sus favoritos no sé para qué comenten ahora que me comenten ya saben lo que tienen que comentar compartan este video en todas sus redes sociales facebook, twitter, instagram, youtube y síganme a mí abajo en las mías que estarán en la descripción recuerden escribirle al doctor corazón su relato historia oscura o lo que sea en el correo que estará apareciendo en pantalla y lo más importante ya tú lo sabes y es que justo por aquí estará apareciendo un sensualón botón para que le piques y te suscribas de una de estas familias sin crafteanos llamamos el BL respetamos la opinión de los demás y vivimos por el bien y nos veremos en un próximo video así que adiosito lo más importante es que jamás pero de los jamases olvides que tu opinión es sumamente importante y sin importar que no puedes permitir que nadie pase por encima de ella ni te ultraje por lo que piensas respetémonos unos a otros y hagamos debates expresemos nuestra opinión respetando mi opinión y la de los demás